En Agustina se han hecho muchos eventos de bastante interés promoviendo la conservación, el aprovechamiento y el uso de los maíces nativos porque estos maíces por su gran variedad genética que tienen y por las diversas cualidades que se han identificado que tienen en sus granos son una alternativa para mejorar la alimentación de toda la población y que de esa manera podamos reducir el consumo de alimentos que no aportan casi nada al cuerpo de nosotros, de los seres humanos Entonces, como dicen nativos, ahorita tienen un papel muy importante para el gobierno federal de seguirlos conservando, preservando a través de los diversos programas federales como San Fernando Vida, Producción para el Bienestar los territorios de maíces nativos y con el apoyo de las bolsas, autoridades e instituciones de investigación, se está promoviendo su conservación y aprovechamiento Entonces, en ese sentido vamos a platicar unos 30, 35 minutos desarrollando este tema Como ustedes saben, México es el centro de origen del maíz Quiere decir que aquí, sobre todo en el estado de Oaxaca, hoy ya no se descubrió más o más de 6.000 años los primeros vestigios de grano de maíz de unos pueblos de guillá que se encuentran cerca de Tlacolú Ahí es donde se encuentran los vestigios más antiguos aunque también hay vestigios de los más recientes en algunos pueblos de Tlacolú y en otros zonas del país Pero lo más importante es aquí, lo que se ha identificado en esas zonas de los maíz centrales Por eso es que decimos que el maíz es el motivo de México y sobre todo de Oaxaca El maíz se cultiva en muchos ambientes, desde el nivel del mar hasta los 3.000, 3.900 metros Quiere decir que hay maíces por todos los ambientes, por aquellos que estamos ya cosechando Pero ya estamos cosechando ahorita en la región de Yenuclán Este es un maíz blanco nativo que fue conectado hace algunos años en una comunidad que se llama Jetepec en cerca de México Pero resulta que este maíz ha sobresalido entre otros 17 maíces nativos y se han observado que tiene tolerancia a la sequía Entonces este es un maíz alto, pero a través de los procesos de mejoramiento que se le ven haciendo o bajando toda la planta Este es un material que algunos productores o técnicos que lo han visto en campo se han constatado que sí, por él a la sequía Este es un maíz azul que es una variedad mejorada pero a partir de maíces criollos, maíces nativos Este es el BC-42 Estos maíces fueron cosechados el día de ayer y este maícito viene con recolecciones de temporal La ventaja que tiene es que es muy precoz Andan manurando alrededor de unos 4 veces, 4 veces y media Y este maíz es un poquito más cabello, este es un maíz blanco Y este otro maíz, cajita y alumnos, es un maíz nativo de la región de Senacayopan Es un maíz rojo, rojo intenso Pero es un maíz muy alto, esto lo encontramos en la parte de la región de los ciudadanos Y los ambientes para producirse un poco más calor Entonces ahí uno de los otros creció mucho y se volvió un poco más carnido Lo que vamos a hacer es producir sequía de este maíz para regresarse a los futuros de Senacayopan Quiere decir que estamos promoviendo la conservación de estos maíces para que no se pierdan Pero también se va a hacer mejoramiento genético, se va a marcar las plantas que tienen menor puente Las plantas más vigorosas, más salas, de todas maneras que este maíz podamos mejorarlo Pero no cruzándolo con otros, sino solamente seleccionando dentro de esa misma población de maíz En esas 60 razas, 35% están aquí en Rojana Entonces eso refleja que en Rojana se nota más del 50% de la variabilidad del maíz Entonces esa es la importancia que tienen estos maíces nativos De que tenemos que conservarlos Y de hecho muchos híbridos y robados provienen de estos maíces nativos A través del proceso de mejoramiento Hay variedades de publicación libre como este maíz azul Proviene de maíces nativos del Valle de Oaxaca, allá de los Valle de San Juanes Sin embargo, sabés con que también se falta aquí A condiciones de la Besteca donde estamos a los 1.100, 1.200 metros Y son más precoces que otros materiales Entonces, aquí la cuestión es que estos maíces tenemos que iros sembrando Pero utilizando ciertas prácticas agronóricas que vienen produciendo los programas de Producción para el Bienestar, desde San Juan de Vida y otras instituciones De usar prácticas como son el uso de los alimentos orgánicos, de insumos Reducir el uso de los insecticidas que vienen a dañar la salud y a contaminar el ambiente Distribuir de manera parlamentaria de lo que son los fertilizantes químicos A lo mejor no lo vamos a poder sustituir al 100% Pero sí, debemos usarlo de una manera más racional Pero complementar con los valores orgánicos que ustedes ven realizando En las capacitaciones que le damos los efectivos Se trata de producir, de mejorar la producción Pero con ciertas tecnologías que sean más amigables para el ambiente Y donde nosotros estamos relacionados Ahí es el problema que fue más fuerte Entonces, este 2023, llueve como a 15 milímetros Muy desde hace 4 días, llueve alrededor de 25 o 30 milímetros Ya en octubre Y eso es lo que está permitiendo que lo poco que haya, nos vaya produciendo Pero este es un problema muy grande de cómo vamos a afrontar la sequía Y todo eso es consecuencia del cambio climático que tal vez se comete Por otro lado, además de la gráfica de distribución de la lluvia Ha habido un aumento de temperatura Todos son los testigos que este año hizo más calor De hecho, en el mes de abril ahí tenemos registrado la temperatura más alta Que fue de 32 grados centígrados Y el año pasado la temperatura más alta anduvo en los 27 grados O sea que hay un incremento importante de temperatura Ahí en el mes de abril seguramente se va a comer en la raíz del maíz y del frigor Y si hay sequía, pues es probable que se va a volver más rápido que una que tenga nada Que no tenga daños en la raíz Entonces, para esas claves hay métodos específicos que ayudan a reducir el uso de insecticidas Y un método muy práctico es poner las trampas de luz, luz blanca Cuando empiezan a caer los primeros aguacos Cuando empiezan a llover tenemos que poner esas trampas de luz en la tarde Pero porque los adultos de la raíz de acera van a ser atraídos por la luz Y se le ponen una coleta de agua abajo y un poco de jabón Entonces llegan los galletes y van a chocar y van a caer y se van a mover Y esos galletes de morirse ya luego se van a poner con la hilda Entonces son prácticas que van a ayudar a reconocer la incidencia de la hilda Y de esa manera favorecer a que ese maíz tenga un buen desarrollo radical Y soporte más una falta de agua o un problema de sequía Ahorita seguramente más tarde les van a ver lo que son de las trampas de pergamones Con el cerro con gallego y otros insectos magníficos que se liberan Pero son varias prácticas, varias historias que tenemos que implementar Desde luego es fundamental que el maíz va a mascarar Ustedes saben que los maíces azul y el rojo son más precoces que los blancos Si el temporal viene y vuelve puede asumbrar un maíz blanco Pero si el temporal ya se retrasó, pues van a azul, van rojo, van a amarillo Entonces esa es la importancia de atender a esa diversidad de países Algo que se está recomendando es quitar la espina Es una práctica que ya seguramente lo están haciendo Pero el hecho de quitar la espina una vez que ha pasado la polinización O una vez que ya está desarrollando el granito del rojo Puede quitarse la espina y de esa manera ayudamos a que la poca humedad que hay en el suelo Lo aproveche el grado Se quita la espina con uno o dos hojas Y tenemos que dejar arriba del rojo, al menos un ojo o dos Y hay que quitar la espina con uno o dos Y de esa manera ayudamos a pieza más oca o ese lo que va a llegar mejor Comparado a que si no le toma la espina Hay trabajos que hemos realizado Donde se ve que al quitar la espina podemos Mejorar o aumentar el rendimiento de unos 300 kilos Respecto a donde no se le quita Y esa espina es una excelente fuente del luto para ganar Porque ahí es donde los boblanos, los chicos o la yunta Va a aprovechar toda la espina Porque si veamos Ya hay más flojo que realmente la espina no lo se le come Entonces eso tiene un doble efecto, un doble beneficio Ayudamos a una planta que Comerá buena sequía y estamos dando un muy buen alimento por la madre Entonces ya los técnicos hacen estas prácticas Viene una parte de lo que es la MIRPA La MIRPA que es el sistema de maíz sobre la calabaza Son de los cultivos de los sistemas de producción más importantes ¿Por qué? Porque producen guías de calabaza, producen flores, producen nejotas, producen melotes Al final van a producir calabaza para consumo dulce o calabaza para alimentar el tratado Las semillas tienen un alto valor y también tienen un alto valor nutritivo Entonces es un productivo muy eficiente Es un poco caro porque la cosecha es normal o la siempre es normal El control de las benzas o de malezas también es normal Pero es un sistema que le permite al productor generar alimento en diferentes momentos o en diferentes épocas Desde los 60 días se puede estar cosechando guías Luego pueden estar cosechando flores, luego las calabacitas tiernas Es decir, en diferentes momentos van a estar consumiendo alimento sano y nutritivo Y si esa MIRPA les da un manejo ecológico Pues van a tener un alimento más sano Por ejemplo, las flores y guías desde los 60, 65 días van a estar cosechando Las calabacitas tiernas alrededor de los 3 meses Dependiendo de la variedad y del clima Pero ahí en donde estamos alrededor de los 3 meses ya hay calabacitas Los cejotes verdes alrededor de los 110 días Los elotes a los 4 meses El grano de maíz a los 180 días, el grano de de figo Entonces, todo esto es un policoitismo que es rentable y produce alimentos Entonces, hay macas de 1 a 20, una coleta Influye mucho la cantidad de semillas por gata en el grano del maíz Solamente 2 a 3 grano del mes, 1 de limón Y una semilla de calabaza cada 3 metros en surcos saltamos Uno va con calabaza y el otro no Porque si no se genera mucha competencia Entonces, si hacen eso pueden mejorar el movimiento de las 3 especies Son los espacios en donde se pueden conservar sus maíces Pero esos maíces tienen que estar en un espacio seco, un espacio fresco En donde no le pegue directamente el sol porque si no se les van a echar a perder ese grano que se almacena Esas semillas se pueden guardar en botes arméticos Esas botellas de agua que trae su papa de rosca, ahí se pueden guardar semillas Pero esas semillas tienen que estar bien secas, limpias y entonces se guardan Y son estos pequeños mapecitos de semillas como estos En donde le caen unos 4 o 5 kilos de semillas, se guardan Y esas semillas pueden estar desbordadas por el nacimiento del siguiente año Pueden guardar también mayor cantidad Y aquellos productores que por alguna razón perdieron esa semilla Si la tienen desbordada, ahí pueden tomar 3 o 4 kilos y se guardan casi un cuarto de hectárea Por eso es que es muy importante tener estos bancos de semillas Tengo la creación, la formación de otros bancos de semillas Es sumamente importante tenerlos Medidas del mar de calabazas, mejones, chilacayotes, maíces, trigo Todo se debe estar en guardar cuando se quiera Se agarra pequeñas cantidades y la sienta y luego recoger la semilla Entonces ese banco tiene que volverse a recoger Si a un productor le da 4 kilos, debieron regresar el doble Es un plástico Y bueno, las ferias como estas aquí en Tragilaco y como ferias en otro lado Es un espacio donde se muestran las semillas que tienen Y donde se intercambian enormemente Por eso es importante estas ferias y porque promueven la conservación y el intercambio de semillas Pero sobre todo eso es un espacio que ustedes mantienen a sus comunidades Es un espacio que es todo Muchas gracias maestro Lodegario Para ir concluyendo con esta conferencia Gracias 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 Gracias